Siervos de Dios Cristo muy pronto vendrá Fieles de Cristo no quieran anunciar Cristo muy pronto vendrá Siempre alegres, contentos cantar Cristo muy pronto vendrá Pronto vendrá, pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá Montes y valles, canciones tonal Cristo muy pronto vendrá Montes y valles, canciones tonal Cristo muy pronto vendrá Pronto vendrá, pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá Montes y valles, canciones tonal Montes y valles, canciones tonal Montes y valles, canciones tonal